Muy buenos días chicos, arrancamos un nuevo día de trabajo y como siempre nosotros revisando nuestros instrumentos financieros y las oportunidades que estos nos ofrecen hoy 5 de octubre en 2021. Vamos a revisar el mercado de criptomonedas, cómo se ha comportado en el transcurso de estos últimos días y arrancamos revisándolo en la página de CoinMarketCap y podemos visualizar que el Bitcoin ya está testeando los 50 mil dólares, ya está coqueteando con ese máximo que mucha gente está aspirando que sea roto, a pesar que se convierte en una zona de bastante resistencia. Podríamos esperar a ver qué sucede, pero va por un muy buen camino a raíz de la caída de los mercados de renta variable, de la caída de las acciones, del SP500. Entonces, muchos inversores vemos que están migrando al tema de las criptomonedas como refugio de sus inversiones. Así vemos que el Bitcoin el día de ayer ya subió un 4.67%. El Ethereum que se encuentra entre los 3.440 ha subido un 3.36%. Binance Coins está en 440, ha subido 4.71%. Cardano ya llega a los 2.22 y ha subido un 2.16%. Tenemos a Solana que se encuentra en los 167 dólares, ha subido apenas desde el día de ayer un 0.59%. XRP que se encuentra en 1.06 de cuando estuvo en los 80 en 98 centavos. Ahora se encuentra en 3.15% por encima del día de ayer. Tenemos al Dogecom que se encuentra en el 0.23 y ha subido un 10% el Dogecom. Polkadot que vale ahorita 31.70, ha subido 2.16. Dentro de las 10 primeras criptomonedas más importantes del mercado de criptos. Vamos a empezar a revisar ahora los gráficos, a ver qué sorpresas nos tienen. Ok, podemos visualizar que el Bitcoin, si bien se mantiene en un proceso de subida y ha respetado ciertos niveles de resistencia, actualmente se encuentra en la resistencia de un pequeño canal o triángulo, se lo puede decir ya en este momento, al cista. Este nivel de los 50.000 dólares es un nivel supremamente clave, ya que si el precio del instrumento llegase a romper este nivel, primero debería testear la zona de los 52.000 dólares. Ahí probablemente tenga un pequeño retroceso, es ahí donde veremos la fortaleza de este movimiento, porque si soporta ese retroceso por encima del canal bajista, el precio definitivamente va a buscar los nuevos máximos en los 60.000 dólares. Caso contrario, lo que potencialmente podríamos ver si el precio rompe ese canal, es que vamos a ver una potencial acumulación en los siguientes días, donde tendríamos este máximo de los 50.000 dólares como nivel de resistencia, y la zona de los 42.000, 40.000 dólares como zona de soporte. Entonces es muy importante ver qué sucede con el Bitcoin. Definitivamente en este momento, vamos a ver qué pasa con el Bitcoin. No sé qué tan buena decisión sería comprar Bitcoin en este momento, a menos que, como siempre lo decimos acá, sea en el largo plazo. Si tú vas a sostener Bitcoin en el largo plazo, para 2, 3, 4, 5 años, definitivamente no es tan un mal precio para comenzar a comprarlo. Pero existe la posibilidad de que el precio caiga. Si existe la posibilidad de que el precio retroceda, entonces el detalle es que no te asustes ni entres en pánico, sino que sepas que es un retroceso normal del mercado. Vamos a ver el ADA Cardano. En este momento se encuentra en una especie de banderilla, de triángulo, y está testeando justamente, al igual que el Bitcoin, un canal bajista. Entonces dependerá mucho de si rompe ese canal para buscar máximos anteriores y veríamos una acumulación dentro de ese máximo y ese mínimo. Que puede ser este nivel de los 2,49, 2,50 como máximo y potencialmente ya estas son entre los 2 dólares como mínimo. Vamos a ver el Dogecom que se encuentra en los 23 centavos. El Dogecom que nosotros hablamos que se encontraba en muy buen precio cuando llegó a los 19 centavos para empezar a comprarlo. Vemos que el instrumento ya se encuentra en un movimiento alcista y se encuentra trabajando incluso por encima de esta resistencia en los 23 centavos. La ha roto, la viene a testear y potencialmente veríamos que trabaje dentro de esta zona hasta los 26 centavos. Ahí veríamos qué pasa con el Dogecom si es que se encuentra en un proceso acumulativo o de pleno camino alcista. Muy atentos a las noticias ya que este instrumento pues como sabemos siempre se mueve o siempre da pauta a la manipulación de ciertos intereses. Ok, vamos a ver el Ethereum que está por los 3,442 dólares. Chicos, ha roto ya este nivel de resistencia en los 3,357 y definitivamente este instrumento va a seguir al alza por lo menos a testear la zona de los 3,600 dólares. Entonces, no es un mal momento para comenzar a invertir. Puede ser que el instrumento retroceda y puede retroceder a los 2,900 o a los 3,000 dólares donde definitivamente se vuelve un precio muy, muy bueno para empezar a comprar o mantener posiciones con el Ethereum. Vamos a ver el Litecoin. Litecoin que vino a testear la zona de los mínimos se encuentra trabajando por encima de la resistencia que tenía en los 163 dólares y se ha convertido en soporte. Ya la ha testeado, como podemos visualizar aquí, hizo el impulso, ya la testeó y vuelve a ser el impulso alcista, lo que da pauta de que el instrumento va a continuar hacia arriba. Ahorita se encuentra en 171 dólares en zona de mínimos de esta zona, entre los 162 y los 189, lo que puede dar una pequeña pauta de que el instrumento puede ir hacia arriba y buscar un poco más por encima de la zona de los 188 y potencialmente llegar hasta los 200 dólares. Entonces, muy atentos de que sí puede representar una oportunidad en el corto plazo, comenzar a comprar algo de Ethereum, sí, siempre y cuando no vuelva a trabajar por debajo de el soporte en los 163 dólares. Vamos a ver el XRP. El XRP, asimismo, de la zona de mínimos que estaba trabajando, se encuentra trabajando por encima de la resistencia actualmente soporte en el 1 dólar con 0.2. Se encuentra en el 1 dólar con 0.6 y si llega a sostenerse por encima de esos niveles, pues definitivamente puede llegar a alcanzar el siguiente nivel que sería objetivo, sería de 1 dólar con 31 centavos para el XRP. Un buen instrumento que tiene muy buena perspectiva. La sorpresa de la semana fue este movimiento alcista que tuvo el Shiba Inu. Nosotros hablamos de que estaba en una excelente zona de compra el Shiba Inu, sí, definitivamente se encontraba cuando vino a testar la zona de los 708, entre comillas, centésimas de centavo, centésimas de centavo, sí. Nosotros sí decíamos que era una muy buena zona para empezar a comprar Shiba Inu y ha dado este vuelco espectacular, llevándose un 0 de por medio y actualmente está cotizando en 1.408, por decirlo de cierta manera, con una clara tendencia a seguir al alza. Es posible que el precio retroceda un poco, sí, incluso que pueda retroceder hasta el 2010, sí, si es que existe algún tipo de retroceso, pero definitivamente este instrumento se vuelve muy atractivo para los que son holders, para los que son los que les gusta comprar y mantener esos instrumentos en el largo plazo. El Shiba Inu es un espectacular proyecto, una muy buena oportunidad para mantenerlo en el largo plazo. De aquí a 5 a 10 años te puede llevar una muy buena sorpresa. Vamos a revisar ahora el Solana. Vemos que Solana rompió con fuerza el canal bajista con el que estaba trabajando, sí, en esta forma de triángulo y definitivamente ha hecho el impulso alcista. Ahora, existe la posibilidad de que el precio haga un retroceso, aquí tenemos un punto de control interesante, los 168 dólares, donde puede ser que el precio retroceda y veamos que esta zona sea una zona de resistencia en los 173 y acá el soporte en los 124 durante la continuación de los siguientes días. Entonces, en este momento tal vez yo esperaría un poquito más un retroceso en el Solana para comenzar a obtener más posiciones, sí, pero no es un mal proyecto, definitivamente es atractivo y 167 dólares pues puede ser un muy buen precio para comenzar a comprar. El Polkadot, el Polkadot que está trabajando muy fuerte por encima de los 26 dólares y definitivamente ha sabido respetar este soporte en los 26 dólares. Como vemos, lo ha venido a testear varias veces y viene ahora con un impulso alcista que puede alcanzar, o mejor dicho, ya alcanzó los 33 dólares, el siguiente nivel que debe alcanzar sería los 35 y por último este nivel de los 38. En el caso de que veamos, estamos viendo de que estos niveles han sido niveles bastante relevantes en el tiempo en el Polkadot, es decir, este nivel de los 25 dólares es un nivel en el cual pues se puede decir que es un nivel de demanda donde siempre ha habido compras y veríamos que los niveles de 45, 46 dólares o superior a ellos han sido zonas de oferta. Entonces, es decir, el precio actual de los 31 puede ser que llegue a alcanzar como bajo los 47 dólares, lo cual lo vuelve muy atractivo en la situación en la cual se encuentra en este momento Polkadot, es decir, se encuentra en zona de mínimos con una posible tendencia alcista a alcanzar los 45 dólares, es decir, que ganaría unos 15 dólares por cada unidad y se vuelve atractivo ya a ese paso. Entonces, es muy interesante el tema de Polkadot, se puede aprovechar una bonita oportunidad para hacer trading con este instrumento. Ok chicos, con eso terminamos nuestro análisis del día de hoy, día martes y como siempre les hacemos la extensiva invitación a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, arroba Inversión y Futuro, en Facebook, en Instagram, que se junten a nuestro canal gratuito de Telegram, ¿sí? Y como siempre deben estar muy atentos a las noticias, confirmar sus entradas y nos vemos más tarde en el mercado. Hasta luego chicos, chao.